Otros días hablábamos en las movilizaciones y lo tenemos que rescatar de la cárcel. ¿Y cómo lo vamos a rescatar con la movilización? Con la lucha en las calles, con la misma lucha que estamos haciendo todos los días. ¿Por qué? Facundo es otro que dio todo por todos nosotros y nosotras. Peleó en Colombia, peleó en Bolivia y pelean las cárceles aquí. Y desde la cárcel nos manda un mensaje. Entonces, por Facundo Molares tenemos que dar todo, todos los días. Y otra es la compañera Carmen Villalba, compañera guerrillera del ejército del pueblo paraguayo que hace ya casi dos décadas que está en la cárcel y está condenada a 35 años de prisión en juicios farsa, en juicios armados por fiscales que no representan a nadie pero que representan al imperialismo. Esta compañera también espera todo de nosotros y nosotras. Le han secuestrado a una niña lichita, le han matado a otro hijo, le han matado, asesinado a su sobrina, tiene a su hermana en la cárcel. Es toda una familia de luchadores y luchadoras. También espera todo de nosotros. Para Facundo Molares. Gracias. Gracias.